Ah, su casito es acá. Mira acá en la mina. Mira esas chacras, como bonito se ve. Mira, parece ruina, Luis, mira allá. ¿Dónde? Mira, pues. Allá en la punta del cerro hay gente, oye. Allá, pues, mira, ahí, mira. No me acuerdo de eso que había, esto. Como ruina, miren. ¿Ruinas dónde? Ahí, mira, allá, mira. Aquí estás viendo, hay punta del cerro, hay gente. Ah, yucalistas. Allá arribita, mira, hay un antiguo. Aquí hay ovejitas. Caballitos. Y este pueblo, ¿cómo se llama? Esto es Pumabamba, Luis. Ah, ya, llegamos ya a Pumabamba. Sí. Ahí, ya. Ah, ya. Sí. ¿Cómo se llama? Carrúcha, carrucochaca. ¿Cómo se llama? Carrúcha. Carrúcha. Esa es Pumabamba, Luis. ¿Esa carretera para dónde irá? No hay muy, yo. Sí, ¿dónde irá eso? No hay muy, yo. Esa es no evolución, ¿eh? Yeah. Ahí nació tu mamá